No es nada, nada, nada personal. Yo tengo otros datos. Sí, con todo respeto, Ricardo Salinas, pliego, tiene pruebas o está él pensando de que nosotros queremos extorsionarlo porque el gobierno es corrupto. Lo único que le pediría es que presentara las pruebas. Y si presenta las pruebas, actuamos. Nosotros hicimos un compromiso de no mentir, de no robar, de no traicionar al pueblo. En mi caso, lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Pero si él sostiene que hay corrupción en el gobierno y que tiene las pruebas, habló del manejo de los programas de bienestar, en particular de los adultos mayores, ¿dónde están las pruebas? Que presente las pruebas. Si no, pues este... Es como el señor general, que no es general, que dice que tiene llamadas. Tiene videos donde estoy recibiendo maletas de dinero. Pues que los presente. O otro que habló de... Que tiene una llamada que hice con uno de los narcotraficantes. Pues que presenten todas las pruebas. ¿Saben por qué he podido, junto con millones de mexicanos, llevar a cabo esta transformación? Porque tenemos autoridad moral. Si fuésemos corruptos, estaríamos sometidos. Porque no se puede llevar a cabo una transformación. No se puede combatir la corrupción si no se tiene autoridad moral, si no se tiene autoridad política. Pero no tengo como propósito en la vida tener dinero. No me importa lo material. Y que conste para que nadie se sienta ofendido. No todo el que tiene es malvado. Hay gente que ha hecho su fortuna con trabajo, de conformidad con la ley, que merece respeto. Yo no estoy en contra de los empresarios, ni de los comerciantes. Yo estoy en contra de la riqueza malavida. De los que se dedican a robar, a saquear. Y que además, ni siquiera pierden su respetabilidad. Y lo ven normal. Y todavía hasta se atreven a culpar a otros. Y lo repito, es muy importante que se sepa que no vivíamos en una democracia. Lo que imperaba era una oligarquía. Y así era el gobierno de México. Hasta 2018. Entonces, en sentido estricto, no había democracia. O la democracia era una fachada. Lo que se está haciendo, que las riquezas, que son el fruto del trabajo, de los mexicanos, se distribuyan con justicia. Que los ingresos, se distribuyan con justicia. Que el presupuesto, se distribuya con justicia. Y saben qué, eso, a todos, no se debe de producir una gran felicidad. A todos. Porque eso es humanismo.